¡Hey! ¡Qué es lo bonita! ¡Gracias a todos! Bueno, me estoy despidiendo, pero aquí estamos los clientes del poder con una nueva complacencia y tenemos el testigo que dice así nomás. Hoy, por 9 de septiembre, vamos a felicitar a Cristian Daniel Sánchez Martínez y ahora compa, Alex El Cuadro, que se encuentra en el Sato, California. Los saludos a su parte de su familia, que los quiere mucho y los saluda. También hace una gracita de Santa Catarina, los hinchas con el corrido de los Hernández y las Mianitas. Así es que, carnalito, pasen a la Chimón, Cristian Daniel, y ahora no compa este corrido pesado que dice así nomás, carnal. ¡Eso! ¡No, vamos a entrar con ustedes con los chichas del corrido! ¡Caraliente! ¡Vamos! 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 Voy a cantar un corrido, un señor es perro dará. Es un chiste de corrido, ya que les vengo a cantar. Sin dedos, hermanos, con gallo, me sirve a hacer corazón más. Así es que, carnalito, un señor es perro dará. Así es que, carnalito, un señor es perro dará. Y así es que, carnalito, un señor es perro dará. Es un chiste de corrido, un señor es perro dará. Y así es que, carnalito, un señor es perro dará. Y así es que, carnalito, un señor es perro dará. A las cinco de la tarde este paso sucedió Marcelino, victoriano, a la chila lo mató Marcelino, victoriano, a la chila lo mató ¡Eso es nunca! Al momento del crimen, expir toda la salida Fíjate, no la convierte, que la llevaba perdida Fíjate, no la convierte, que la llevaba perdida Ahí te dice Nicolás, portándose muy siereno Marcelino, ya se va, compadre, ¿cómo le haremos? Marcelino, ya se va, compadre, ¿cómo le haremos? Marcelino, victoriano, no se preocupen, carajo Fíjate, no le haremos nada, si se cruza a otro lado No te creen que ella conmigo, se ponen como un rapado Ahora yo llego a su casa, todo el arma destrozada Fíjate, no te creen que ella conmigo, se ponen como un rapado Fíjate, no te creen que ella conmigo, se ponen como un rapado A ver cabello de tu hermano, a los delitos de guía Entonces dice delfino, pero muy encabronado Tengo que prestarme la escopeta En manos, tú estás tomado Así que pueden mandar Porque ese callo es mentado A los primeros brazos, toda la gente volvía Desde el ritmo se tiraba, todos los de patoría Desde el ritmo se tiraba, todos los de patoría Desde el ritmo se tiraba, todos los de patoría Entre solaban balaceras, todas las pantorías Si hoy hay que estar acá, se sufre y le condena también Si hoy hay que estar acá, se sufre y le condena también Cuando se estaba tirando, Manuel Campechano llenó Más trito victoriano, al momento desvió Como un agarro cerquita, ahí no es todo mejor A los poquitos minutos, cayó un hueco barcelino De un garacón de muñeca, nunca nunca le venimos De un garacón de poqueta, nunca me sobe el destino Cuatro vellos más seguidos, se fueron las de David ¿Quién se encontraba rendido con su hijo de ser el perfecto? Yo no soy bien y ha llorado, por su feliz y su ser Ven y competirte también, con palabras pecadea Dejo el destino Con un pedazo pelea, hago a decir lo que quieras Con un pedazo pelea, hago a decir lo que quieras Y su madre casi llorando, ahí le dice a sus dos hijos Ya no mates a la miel, que ella se encuentra rendido Que hagas bajones de crimen, y hasta estar no vendido Con un pedazo pelea, hago a decir lo que quieras Has pecado a los gordos, para poderlos matar Has pecado a los gordos, para poderlos matar Tomás le dice a su hermano, en la escopeta no vayas Migo malvado de Hernández, no hay que dejar que se vayas Migo malvado de Hernández, no hay que dejar que se vayas Migo malvado de Hernández, no hay que dejar que se vayas Migo malvado de Hernández, no hay que dejar que se vayas Migo malvado de Hernández, no hay que dejar que se vayas Migo malvado de Hernández, no hay que dejar que se vayas Hago por todas las calles, ya ven y punto se va Hago por todas las calles, ya ven y punto se va ¿Qué triste sería la calle? ¿Cuánto me iba a enterrar? Los que vaquerosos adelantos, iban con tal sentimiento Hago por todas las calles, iban con tal sentimiento Marecerino victoriano, el pueblo la soledad Los recantes y se mozan, que se tuvieron que matar Te miraron, que te apretes, díganme un paso atrás Ya me voy a despedir, antes de que sea tarde Ya les gaste este corrido, quemarse y no los germantes Ya me agaste este corrido, quemarse y no los germantes Esto corta y ahora sí, aviértate esa moñanita que dice así nomás Y ahora con Patricia Patricia Ese contenido acho ¡Uuuh! ¡Cállate. ¡Chiérdame! ¡Muchemos con vosotros, Señor! Este día de placer, ambicion. En tu santo, alegría de tu corazón. Y tranquilo su piel corazón. Viverí en el que viste en el mundo Sin que alguien perturbe tu mente Que podemos una vez Con las cortas y piernas del mar ¡Feliz cumpleaños, carnalitos! ¡Eso viejo! ¡Feliz cumpleaños, carnalitos! Este corrido y estas pequeñitas para ti De parte de toda tu familia, amigo Cuayo Y un saludo para todos nuestros fans y seguidores Nos vemos hasta la próxima ¡Claro! ¡Adiós!